A continuación, el presidente de la Bolsa de Valores de Lima, el señor Roberto Apoile, nos dará unas palabras de bienvenida. Hemos convocado justamente para celebrar el listado de la Caja Municipal de Ahorros y Créditos Ullana en la Bolsa de Valores de Lima. A nombre de nuestra institución deseo ofrecer una especial salud de bienvenida y agradecimiento al señor Joel Siancas, presidente del directorio de la Caja. Esperamos que así como lo ha hecho su empresa, más cajas que quieran seguir creciendo sigan su ejemplo, ya que el mercado de valores, además de mejorar la posición financiera de las empresas y permitirles acceder a capitales, las profesionaliza, ordena, las hace más transparentes y competitivas. Joel, Sammy, Luis, bienvenidos a la Bolsa de Valores de Lima. Gracias. La Caja Municipal de Ullana, efectivamente, es una empresa que, ubicada en una provincia que no es capital de departamento, sin embargo, en sus 25 años ha podido tener un desarrollo y crecimiento en una industria que ha ido madurando y fortaleciéndose dentro de la economía de nuestro país. En el siguiente mapa podemos ver la ubicación de nuestras oficinas que ya fue explicado. Independientemente de eso, queremos decir que no solamente para nosotros los puntos físicos o las oficinas son los que han tenido esta relevancia o importancia, sino también una multiplicidad de canales de atención que en estos momentos llegan a ser más de 3.435 canales. Entonces, una vez más, las felicitaciones por este importante paso que han dado, los mejores deseos en la colocación no solamente de los 200, sino que vengan muchos éxitos más y esperando que todos ellos vengan a través de la Bolsa. Y como digo, aquí en la Bolsa nosotros entusiastas de que esto no es sino el inicio, creemos, de toda una nueva corriente dentro de la coyuntura que viene atravesando el país. Así que muchísimas gracias por su presencia. Les pedimos, nos acompañen en todo caso al balcón para la foto protocolar correspondiente y después de eso los invitamos acá a un brindis para celebrar. Gracias. 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 Gracias.